Sigue el capo. ¡Ey! ¡Sigue el capo! ¡Ey! ¡Ya se ganó Chaparro! ¡Ey! ¡Pincho Pulpo! ¡Es una de tres! ¡Ya! ¡Sigue el capo! ¡Ya! ¡Déjalo! 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 que no es un ruido de la piel. Espérate, un poquito. Ven, ven. Ven, ven. ¡Casi lo que estás haciendo! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Ya! ¡Voy! ¡Mira! ¡Voy por acá! Yo digo ya, ¿dónde estás? ¿Dónde está el ruido? ¿Dónde está el ruido? ¡Dónde está el ruido! ¡Dicha! ¡Dicha! ¡Dána lo del pecho! ¡Dána la cosa que te va a mostrar! La cabeza es del troisième. ¡Liempie. La cabeza es del troisième. ¿Se rindió? Sí. ¡Ne das y im bez! Ahora vendré veanlo. ¡¡¡¡¡¡ siitä! ¡¡¡ àiu! ¡Hola, unloades en pulpos! ¡Ahojame! se metió otro luchador qué